En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, desde el Movimiento Evita, desde Argentina, queremos hacerle llegar un fraternal saludo al pueblo nicaragüense, a su presidente, comandante Daniel Ortega, y a la compañera Rosario Murillo. A 41 años de esta gesta histórica que puso fin a la dictadura de Somoza, queremos reivindicar la lucha de ese pueblo heroico, que a pesar de haber transitado por etapas muy difíciles, nunca caducó en su lucha por construir una patria más justa.